a Neuquén y Santiago del Estero, en donde hubo reclamos similares. Estamos nosotros en contacto con nuestro compañero Nahuel Toledo, periodista de La Gaceta, que estuvo y está todavía en Jujuy cubriendo lo que ocurre en esa provincia. Nahuel, ¿cómo estás? Buen día. Buenas, Nahuel. José, Caro, ¿cómo les va? Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia de La Gaceta. ¿Cómo están? Todo bien, por suerte. Contanos, ¿en qué lugar de juicio estás en este momento? Ahora me encuentro a 22 kilómetros de la capital provincial de San Salvador de Jujuy. Estoy exactamente en la gruta provincial 66, a la altura de lo que es Finca El Congo. Esto es prácticamente al ingreso de San Salvador. ¿Por qué? Porque aquí está todavía y permanece uno de los reclamos que llevan a cabo organizaciones sociales, vecinos, sindicatos, al costado de la ruta. En este caso puntual, ellos son un centenar de personas ubicados a los costados de la ruta e interfiriendo un carril de cada lado de la ruta 66 justamente. Hay presencia de gendarmería que de forma pasiva están trabajando en el lugar con generalización en lo que es generalización vial para permitir el flujo vehicular de un solo carril de ambas manos de la ruta. Pero es la realidad que vive hoy este reclamo. Y eso es lo que exigen específicamente que es la derogación de la reforma constitucional que hoy cumple una semana. Y este es el estado de situación acá, en lo que es el ingreso a la provincia de Jujuy. No es el único corte, ¿no? Es decir, vos estás en el corte de Finca del Pongo, que es la autopista que lleva al aeropuerto, la ruta principal que conduce a Salta, a Tucumán, por supuesto. Pero ayer estuviste en la quebrada de Humahuaca, donde la situación es bien compleja, ¿no? Sí, en Purmamarca es, la verdad, que es un corte muy complejo. Allí los conductores, los turistas, transportistas y trabajadores que tienen que desplazarse por la puna jujeña tienen que esperar aproximadamente entre 6 y 7 horas en lo que es kilómetros antes o metros antes del acceso a Purmamarca, porque allí se ha concentrado lo que sería el principal bloqueo en la gruta de la provincia, o que atraviesa, mejor dicho, la provincia de Jujuy. Eso está generando distintos conflictos en el sector minero, en el sector turístico. Hay molestia por parte de quienes deben esperar para atravesar la gruta, pero también la realidad indica que no se puede hacer nada. Y el reclamo es fuerte y es conciso. Queremos que se derogue la reforma. Allí justamente quienes se han concentrado son los pueblos originarios que también cuestionan la falta de diálogo por parte del gobierno provincial y acusan a la gestión de los árboles morales de haber avanzado en esta reforma sin consultar justamente a las comunidades y avasallar los ciertos derechos que tienen que ver con lo que es el derecho a la tierra y también el acceso al agua. Viendo, bueno, la participación de los manifestantes en estos cortes, ¿qué nivel de acatamiento tienen estas medidas? Me refiero a la cantidad de gente que se suma a la protesta. ¿Es algo masivo? ¿Son pocas personas? ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Sí, a ver, son variables los números. Ayer lo que vi en Pumamarca se veían unas 300, 500 personas. Aquí en Finca del Pongo se ve también un centenar de personas reclamando con carteles, con banderas. También hay cubiertas quemadas al costado de la junta. La verdad que es una situación de tensa calma, ¿no? Porque les decía, hay efectivos de gendarmería en una situación pasiva. Ellos también me contaban que esta mañana había dos móviles de la policía provincial y temían algún tipo de depresión por parte de las fuerzas provinciales. Esto no ha pasado. Y hay que esperar porque, a ver, la gendarmería tiene autorización por parte de la justicia que lo ha comunicado el propio Bernardo Morales hace dos días atrás de evitar justamente que se interfiera el paso por la gruta, pero no están accionando. Y esto también le permite a los manifestantes seguir con su protesta de forma pacífica al costado de la gruta, ¿no? Nahuel, ¿está prevista una marcha para esta tarde en julio? Una marcha, se supone que es una marcha por la paz, en la que se pide que nadie lleve banderas políticas, solo banderas argentinas, etcétera. ¿Qué se sabe de esa movida? A ver, se sabe de momento lo que vos estabas relatando, José, está convocada para horas de la tarde, se supone que a las 17 horas podría desarrollarse esta marcha por la paz, como se ha denominado, a partir de las 17 en la zona del microcentro de la capital cujeña. De hecho, en la mañana de hoy se habían viralizado algunos videos donde se veía que desde distintos puntos de la provincia y de localidades cercanas a la capital, como Perito y tal cualá, estaban ya desplazando ya algunos vehículos con banderas argentinas para participar de esos reclamos. Y en una situación, en un contexto político también bastante especial, porque, a ver, se habla de esta posibilidad de que Gerardo Morales sea precandidato al vicepresidente de la nación, de hecho, pude averiguar que el gobernador hoy no se encuentra en la provincia de Tujuy, que está en Buenos Aires. Entonces, mañana se cierran las listas también de candidaturas a diputados nacionales, se habla un montón de cosas en materia política que claramente chocan de lleno con esta realidad que uno ve en el cotidiano de la ruta, en las calles también de la ciudad, y también a la espera que se resolvan dos conflictos, dos frentes sabientes que tiene el gobierno. Por un lado, el reclamo docente, se esperan novedades de los gremios el fin de semana para ver cuál es la postura sobre la nueva oferta salarial, pero también al reclamo de sectores sociales que piden derogar la reforma que fue aprobada hace una semana y jurada hace cinco días atrás. Claro, claro, perfecto. Bueno, Nahuel, vamos a ir atentos a lo que pasa, ¿no? Ayer con Jujuy, con tus crónicas, con tus textos, así que te agradecemos muchísimo. Gracias, Nahuel. Buenos días. Bueno, muy bien, ahí estábamos. José, con el reporte de nuestro compañero Nahuel Toledo, bueno, la situación en Jujuy, ten esa calma, dice Nahuel Toledo, claro, la situación está todavía como...